...el viaje, permítame, si yo no estoy haciendo... Esta es propiedad privada, esta es propiedad privada. A pesar de que lo intentamos, a pesar de que lo intentamos... Si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega. Como he mencionado en todo momento, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia, al igual que los más de 130 presos políticos que resisten desde las mazmorras en prisión de conciencia simplemente por pensar diferente. No, no hay justificación, es que no hay justificación para esta barbarie, si ese es el punto, es realmente una medida de este gobierno que no tiene sentido, porque no somos 10, no somos 20, es todo un pueblo decidido a querer comer, a querer vivir en paz y a querer andar en la calle con tranquilidad, cosa que este gobierno no permite, a poder tener un empleo digno. No hay posibilidades ni siquiera de eso en este país, si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas. No dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos. Y es que las futuras generaciones de Nicaragua no vuelvan a sufrir lo que justamente todos hemos sufrido en el país. Yo creo que no hay una familia nicaragüense que no haya tenido, de uno u otro lado, el dolor de haber sido víctima de la violencia política. Desde que regresé en el 90, mi trabajo personal, pero también colectivo, ha sido ver cómo podemos superar toda esta tragedia nacional y ponernos a ver cómo resolvemos y construimos una Nicaragua diferente. Lamentablemente, Ortega nos ha llevado al borde de nuevo del círculo de la violencia. La realidad es que no ha habido un solo nicaragüense que no haya sido afectado por lo que ha sucedido en estos tres años desde diferentes ángulos, desde el ámbito sociopolítico, desde el ámbito humano, desde nuestros derechos humanos violados, desde nuestros derechos reprimidos.